¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a hacer un video donde te muestro dónde compro yo algunos materiales que me han estado solicitando en comentarios. Por eso es muy bueno que me comenten qué quieren saber sobre algunos procedimientos, algunos tipos de materiales. Obviamente pues yo estoy ubicado en México, me han estado pidiendo de Argentina, de Brasil, en Estados Unidos ya también la audiencia nos está viendo. Muchas gracias a toda la audiencia de Estados Unidos. Apareció también ya Nigeria también por ahí, Costa Rica, Perú. Muchas gracias a toda la audiencia. Y entonces este video les mostraré dónde compro las telas como éste. Les voy a mostrar algunas telas como ésta que utilizo para la fabricación de la bolsa. Es muy, muy, muy variado el estampado. Yo no manejo todos obviamente, solo compro algunos, pero es infinito las telas y los diseños que existen ahí en el lugar donde les voy a mostrar. Este material viene siendo como tipo lona, como tipo lona, tipo lona, porque ellos utilizan este tipo de material porque en este material la serigrafía, el grabado agarra muy, muy bien los colores, son más nítidos. Entonces hay otro tipo de material que también yo utilizo, obviamente la variación en cuestiones de costos también ahí lo marca. Pero hay algunos materiales que son como este, que es distinto a la lona, donde normalmente a veces sí le afecta lo que son las teligrafías, no absorbe bien la tinta. Entonces se hacen a veces muy descoloridos, pero bueno, ya es dependiendo de qué producto tú manejes, qué línea manejes y sobre el corto también que manejes. Entonces este material viene siendo como lona, tipo loneta, en algunos lugares he visto que lo nombran así, pero bueno, aquí lo nombramos así. Entonces este video trata de eso, espero que les guste. Ahí les dejaré en la descripción o en los comentarios todos los datos del fabricante. Por si en caso de que el fabricante pueda vender fuera de aquí, pues adelante. Entonces hoy se los voy a brindar a todos ustedes. Les voy a mostrar cómo quedan ya los trabajos ya finalizados con este tipo de material. Les voy a mostrar. Miren, este es un modelo que trabajo. Obviamente este es el material. Este es un murral. Tiene sus imanes para expanderse en cuestiones de cuando le metan algo más de producto aquí en la mochila. Morral, como les nombran algunos. Miren, este es un modelo. Aquí está otro modelo. Y aquí están las telas. Vamos a ver otro modelo. Otro modelo. Este es otro modelo. Este es otro tipo de grabado o lona. Bueno, en este caso estamos hablando de la lona. Este es otro tipo de grabado que manejan ahí, en este lugar. Está muy bonito este. Este ya lo vieron en un anterior video, en otro modelo de bolsa. Les voy a mostrar otro. Que en el próximo video voy a subir. De hecho no se pierdan el próximo video porque va a ser este modelo de bolsa. El sistema de aplicar el adhesivo en toda la bolsa, en este modelo. Y después de ahí sigue el de pespunte, de la costura. Todo, todo, de principio a fin de este modelo. Así que no se lo pierdan. Entonces, prosigamos. Continuamos con el video. Todos, este video es especial para todo tipo de gente que me ha preguntado que dónde compro los materiales. Nosotros estamos ubicados aquí en León, Guanajuato. Es donde fabricamos nuestras bolsas, nuestros productos. Y aquí contamos con amplio surtido en cuestiones de materiales para ese tipo de productos. Y para todo lo que es el calzado, cinto, bolsa, chamarra. Pero en este caso en específico voy a hacer un breve video. De un lugar donde tienen muchísimo surtido y muy bonito, mucha calidad. Entonces pues, pues nada, se los presento. Voy a hacer una, aquí una leve de todos los materiales que tienen. Obviamente pues ya pedí permiso. Ya pedí permiso para aquí a la persona de la tienda. Y con todo gusto accedió a darse a conocer en este video. Y obviamente pues en YouTube. Miren. ¿Cómo se llaman los...? ¿Qué materiales dicen? ¿Tela tipo lona? ¿Eso? Tela tipo lona 100% poliéster. Miren, ellos hacen todo lo que son sus diseños. Es amplia, 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 gama, variedad. Acá de este lado hay más. No sé si se alcanza a apreciar bien. Muchísimos. Muchísimos. Acá por este lado también hay otros. Aquí es donde yo compro algunos materiales para hacer algún tipo de combinaciones. Para cartera, para bolsa. Sí, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, bueno, él es el que se encarga aquí de cortar, de atender aquí a todo el comprador. Bueno, muchas gracias por permitirnos llegar a tu tienda o a tu cursal y ver lo que tú trabajas, lo que ofreces. No sé si en breves palabras, qué nos puede decir, qué le ofreces al público, cuáles son tus materiales que trabajas. Pues bueno, este video no lo teníamos tanto como así preparado. Entonces, pues a ver, aquí se nos sale bien. No, gracias a ustedes. Pues buenos días a todos. Y este, pues aquí los esperamos. Nosotros estamos ubicados aquí en la luz 509. Este, nuestros materiales son tela tipo lona. Si checan ahí por ahí el video, ven el colorido que tenemos. Y este, y tratamos de darle a nuestros clientes, pues, la mejor calidad en estampado. Para que así su producto luzca y obviamente sea más vendido. Quede con calidad, ¿verdad? Y quede con calidad. Eso es muy importante. Fíjense que hay diferentes tipos de materiales donde el grabado agarra muy bien. Y hay otros donde está muy tenue el grabado. En este caso, pues bueno, también, también sí, cierto. O sea, hay diferencia de cuestiones de costos. De costos, por ejemplo, el costo de él es un poquito más. Pero, pero la calidad es muy, muy buena, ¿verdad? Así es. Es por eso que se ha destacado. Yo creo que tienes poco aquí en León, ¿verdad? Llevamos poquito aquí en la tienda. Yo creo que tenemos un promedio de pasadito dos meses. Y la gente nos ha aceptado muy bien. Este, los productos un poco, varios materiales, como dice aquí. Este, se ven tipo bordados. Siendo que no es bordado. Es una sublimación, pero, pero sí nos han aceptado muy bien aquí. Aquí la gente, aquí en León, aquí estamos ubicados en la luz. ¿Vendes a nivel nacional o nada más aquí en el local? Ahorita ya algunos clientes están a nivel nacional. Ya les empezamos a enviar este producto de aquí. Y, bueno, chequen eso. Yo voy a dejar lo que son sus, en este caso, su, toda tu información. No sé si tienes página. No sé si tienes correo. Para que puedan ustedes contactarlos, sin dado caso, que sean fuera de aquí de México o fuera de León. Y los puedan contactar para que, obviamente, pues, los surtan del material. Eso es compartir con la información. Eso es crecer entre todos. Y aquí estamos. Estamos en León, compartiendo para ustedes todo lo que es, este, por los materiales. Y aquí, aquí, aquí. Este, nos resulta muy bien para la manufactura de todo este tipo de productos. Bueno, pues, este, como les dije, este es un video corto. Muchas gracias. Ahora es así. Y les dejo por ahí en los detalles, en la descripción y en la, toda la información necesaria para que puedan, en este caso, contactarnos. Pues, un saludo a todos. Muchas gracias. Y, pues, nada. Vamos a seguir viendo un poquito de materiales. Y muchas gracias. Gracias a ti. Y por qué cosa aquí estamos. Bueno, gracias. Miren, entonces, aquí checamos nuevamente los materiales. Un poquito, un poquito de detalle. Me, me comenta aquí, que, obviamente, pues, como todo, la competencia empieza a robarles, pues, pero esto es así. Digamos, no a robarles. Corrijo ahí la, la, la palabra. No a robarles. Ni él lo dijo así. A copiar. Esa es la palabra. A copiar los diseños, los modelos. Pero, obviamente, pues, eso es parte de cuando alguien va teniendo éxito, que, pues, va, van igualándolo. Van, este, haciendo lo mismo en cuestiones. Bueno, en este caso viene siendo el diseño. Pero, lo que él les mencionó, los materiales no son los mismos. Este material es de mucha, mucha calidad. Donde agarra más bien los, los, los colores. Se notan muy, muy bien. Entonces, eso es, este, importante para, para diferenciarse entre, entre otros. Bueno, vamos a seguir con el video para que vean cómo quedan los trabajos con este tipo de material. Ya lo estarán viendo. Cualquier comentario, por favor, déjenlo en los comentarios. Regálenos un like. Y compartan. Suscríbanse al canal. Y, pues, nada. Seguimos con el video. Muchas gracias.